Oración de la noche para encontrar paz y tranquilidad. Dios, lleno de compasión y misericordia, al culminar este día, detengo mi corazón para expresarte mi profunda gratitud por todas las bendiciones que has prodigado sobre mí. Te doy gracias por cada instante de gozo y aprendizaje, por cada encuentro significativo y por cada oportunidad de crecimiento. Reconozco, Señor, que tu amorosa mano ha estado presente en cada detalle de esta jornada, guiándome y sosteniéndome con tu amor infinito. Te pido que en esta noche me concedas la gracia de percibir cada día como una oportunidad para crecer en amor y servicio hacia ti y a mis semejantes. Ayúdame a recibir cada experiencia con gratitud y confianza en tu divina providencia, sabiendo que tú siempre tienes planes de bienestar para mí. Padre celestial, te suplico que me asistas en el cultivo del hábito de la oración constante para que pueda encontrarte en cada instante del día. Que cada oración sea un encuentro maravilloso contigo donde pueda experimentar tu presencia viva y sentir tu amor y tu paz en lo más profundo de mi ser. En esta noche te pido que me protejas mientras reposo, que envíes tus ángeles para custodiar mi descanso y apartarme de todo mal y peligro. Confío plenamente en tu fidelidad y en tu poder para guardarme en tu amorosa mano durante toda la noche. Me entrego a ti con plena confianza y gratitud. Dios misericordioso y compasivo, en este momento de silencio y reflexión me postro ante ti con un corazón humilde y sincero. Reconozco mis faltas y debilidades y te pido, Señor, que me concedas la gracia de una profunda limpieza interior. Límpiame, oh Señor, de todo pecado y egoísmo que haya manchado mi alma. Purifícame con el poder de tu amor divino y restaura en mí la pureza de corazón que anhelo. Que cada pensamiento, palabra y acción estén en armonía con tu voluntad santa y perfecta. Te ruego, Padre Celestial, que elimines cualquier carga emocional o espiritual que me impida experimentar tu paz interior. Que tu luz divina disipe toda oscuridad de confusión en mi mente y en mi espíritu y que pueda encontrar consuelo y serenidad en tu presencia amorosa. Concede, oh Señor, que mi corazón sea un santuario de paz donde reine la armonía y la tranquilidad. Permíteme dejar de lado el resentimiento, la amargura y el miedo y llena mi ser con tu amor incondicional y tu perdón infinito. Que tu santo espíritu me guíe en el camino hacia la reconciliación conmigo misma y también con los demás. Ayúdame a perdonar como tú perdonas, a amar como tú amas y a vivir en comunión con todos tus hijos. En este momento de oración deposito en tus manos todas mis preocupaciones y ansiedades, confiando en tu poder sanador y restaurador. Que tu gracia transforme mi vida y me conduzca hacia una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por escuchar esta súplica de limpieza y paz interior. Que tu presencia llenadora de vida renueve mi espíritu y me haga ridna de tu amor eterno. Gracias, Dios mío, por tu amor insondable y por todas las bendiciones que ha advertido sobre mí. Deposito mi confianza en tu divina providencia y en tu constante cuidado y me someto a tu voluntad con humildad y gratitud. Amén.